...y abrimos página cultural, les invitamos a la exposición... ...sobre Nuestra Señora del Rosario que se celebra... ...desde el pasado viernes en la Sala del Ayuntamiento... ...una muestra que podrán ver hasta el próximo 19 de octubre. La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento acoge hasta el próximo 19 de octubre... ...la muestra a la ciudad de Antequera bajo el manto de Nuestra Señora del Rosario... ...que recoge todo el patrimonio de esta imagen mariana. La ciudad de Antequera bajo el manto de Nuestra Señora del Rosario... ...es el nombre de la muestra que está presente en la Sala de Exposiciones del Consistorio... ...y que fue inaugurada el pasado viernes. El patrimonio expuesto se encuentra conservado en la Basílica de Santo Domingo de la ciudad... ...medio centenar de personas disfrutaron de los múltiples siglos de historia... ...que poseen estas piezas de colección... ...y que dan valor a las pertenencias cofrades que hay en la ciudad. Esa es una historia que habría que investigar... ...porque además el vestido del niño que acompaña ese manto... ...no es del mismo tejido sino que es de otro tejido... ...entonces es una cosa muy interesante a destacar. Bueno, todos los mantos son de seda, son tejidos a mano... ...muchos llevan un bordado, algunos de plata y otros de oro... ...muy interesantes, muy valiosos. La seda es un elemento que actualmente ya no se usa mucho... ...pero que en la época en la que la burguesía utilizaba estas telas... ...pues era el tejido más envidiado y más comprado por esta alta burguesía. También nos habla de esa riqueza de las telas de la ciudad... ...de que en esa época hubo un esplendor bastante alto de la ciudad. La exposición está dirigida por los historiadores Sebastián Podadera... ...y Milagro León, así como por los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía. Asimismo, esta muestra homenajea una de las imágenes marianas... ...con más devoción de la ciudad, por lo que pretende acercar su legado a los fieles. Eso significa que dentro del amplio patrimonio que tiene la Virgen del Rosario... ...tanto en ofebería, como en joyas, como en textiles... ...pues se optó precisamente por el textil, por el manto... ...para enfatizar ese sentido milagroso que cobró la Virgen del Rosario... ...desde la edad moderna hasta prácticamente finales del siglo XIX. Bajo el manto de la Virgen, por lo tanto, debido al carácter prodigioso... ...y milagroso de esta Virgen y a los favores que prestó a la ciudad de Antequera. Se extrañarán entonces que en esta exposición, que es de piezas textiles... ...se incluya una obra pictórica. Esta elección no es casualidad, no es porque sí. Creemos que este cuadro sintetiza muy bien ese carácter milagroso... ...que tiene la Virgen del Rosario asociado a la historia de Antequera y a los antequeranos. En este lienzo que se custodia en la Basílica de Santo Domingo de Antequera... ...se representa el milagro que obró la Virgen del Rosario... ...durante la peste bubónica de 1679 en Antequera. Durante el siglo XVII, toda la península ibérica sufrió... ...cuatro oleadas de peste bubónica y Antequera con ella. La más dura, la de 1679, hasta el punto que se creían las crónicas... ...y no lo dicen, que la ciudad de Antequera iba a desaparecer... ...porque demográficamente no había apenas población. Y en la comarca le hablamos de otro suceso que tuvo lugar el pasado sábado... ...donde un niño de 13 años fue atropellado cuando iba en bicicleta. El menor está ingresado en el materno infantil de Málaga... ...y evoluciona favorablemente. Un niño de 13 años fue atropellado el pasado sábado en Villanueva de Tapia... ...cuando paseaba en bicicleta, el pequeño fue trasladado al materno de Málaga... ...donde evoluciona favorablemente de su herida. Ya se encuentra en planta y evoluciona favorablemente el menor de 13 años... ...que resultó herido el pasado sábado tras ser atropellado por un vehículo... ...cuando circulaba en bicicleta por el casco urbano de la localidad... ...concretamente por la calle La Iglesia. El pequeño permanece aún ingresado en el hospital materno de Málaga... ...desde el accidente y después de ser trasladado en helicóptero... ...por los servicios de urgencia del 061. Los hechos tuvieron lugar sobre las 5 y 20 de la tarde del sábado... ...y el sistema de emergencia 112 Andalucía recibió varias llamadas... ...alertando de que al parecer un vehículo había atropellado a un niño... ...que circulaba en bicicleta a la altura del número 39 de la calle La Iglesia. Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos... ...de los servicios sanitarios de emergencia del 061... ...de la localidad de Archidona, efectivos de la policía local... ...y miembros de la Guardia Civil también del municipio de Archidonés. Aunque aún se desconocen los motivos del accidente... ...se baraja la posibilidad de una imprudencia... ...por parte de algunos de los dos vehículos involucrados... ...ya que la calle donde ocurrieron los hechos es bastante tranquila... ...y posee buena visibilidad. Y nuevas investigaciones en la cueva de Ardales... ...y Las Palomas en la localidad de Teba. En este caso universitarios de Cádiz se han trasladado hasta esta cueva... ...para intentar analizar el material lítico que hay en estos yacimientos. Un equipo de expertos de la Universidad de Cádiz... ...estudia el material lítico de la cueva de Ardales... ...y Las Palomas de Teba, dentro del proyecto Guadalteba... ...con el objetivo de obtener resultados... ...para el conocimiento de la sociedad del Pleistoceno. El equipo que ha permanecido en la comarca varios días... ...ha estado compuesto por el prehistoriador José Ramos... ...acompañado por el geólogo Salvador Domínguez... ...y los investigadores Antonio Cabral y Antonio Barrena... ...en coordinación con un equipo alemán. Son unos trabajos que se suman a los que vienen desarrollándose... ...dentro del proyecto Guadalteba... ...en los últimos meses en los que intervienen diversos equipos... ...para el análisis de estos hallazgos... ...con el objetivo de obtener resultados amplios... ...para el conocimiento de las sociedades humanas del Pleistoceno. Se trata de herramientas muy clásicas... ...núcleos, lascas y productos retocados... ...puntas de enticulados destinados a trabajos con la piel... ...con la carne y con la madera... ...pero lo interesante es que a través del estudio de las materias primas... ...se puede conocer también la movilidad de los grupos... ...y el uso que hacían de estas herramientas... ...o la fauna y los recursos vegetales. Para finales de septiembre está prevista una apuesta en común... ...de todos los resultados de las investigaciones... ...donde se concretarán los resultados de estos estudios... ...cuyos primeros resultados... ...hablan de una cronología de unos 120.000 años. Y empezamos la semana con buenos resultados para el deporte local... ...el balonmano Torcalantequera consiguió una esforzada victoria... ...el pasado fin de semana en su primer partido de liga en la ciudad... ...finalmente el marcador 27-23 favorable para el equipo local. El balonmano Torcalantequera derrotó con esfuerzo... ...innovasur-Granada por 27-24... ...en el primer partido de liga del pasado sábado... ...donde lo más positivo fue que los dos puntos se quedaron en casa. Con victoria ante Innovasur no exenta de problemas... ...saldó su debut en primera nacional... ...el balonmano Torcalantequera... ...que de todos modos sufrió más de la cuenta... ...ante un rival que llegaba ya exento de presión... ...con la tarea hecha... ...y que ya en el ecuador del primer lance... ...su rival le había infringido un 10-4 de parcial... ...que parecía acabar con el encuentro. No fue así y el equipo antequerano permitió que su rival... ...entrara paulatinamente en el partido... ...más por méritos propios que por acierto de hecho... ...y todo debido en buena lógica... ...a lo que todavía queda por trabajar... ...a una plantilla cuya mezcla de experiencia y juventud... ...la hacen profundizar en unas carencias... ...que sólo el paso de la semana la solventarán. Con trece anuevas al descanso... ...el partido entró en una dinámica nada favorable... ...a los de Lorenzo y Quino... ...en la reanudación, la falta de intensidad en defensa... ...el poco acierto en la portería... ...y los numerosas pérdidas de balones... ...incidieron en que los granadinos se fueran metiendo... ...en el encuentro hasta incluso colocarse 25-24... ...y fue en esos momentos cuando la calidad individual... ...salió a relucir para destacar el partido... ...con sendos robos de balón... ...que concretaron Alex Rubiales y Francis... ...en perfectos contraataques... ...para dejar los primeros puntos de la temporada en casa... ...pero sabedores de que resta muchísimo trabajo... ...por hacer en una temporada que se presenta larga e igualada. Y como siempre repasamos la información de cara a esta semana... ...anunciándoles que posiblemente llegarán las lluvias... ...amanecemos ya mañana con cielos parcialmente cubiertos... ...y temperaturas mínimas que bajan hasta los 16... ...las máximas se mantienen en los 25... ...el tiempo tendrá a complicarse de cara a los próximos días... ...y la farmacia de guardias este 24 de septiembre... ...está en Plaza San Francisco número 1... ...el teléfono 952 84 40 65... ...mañana martes 25 de septiembre estará en Lucena... ...el teléfono 952 84 18 95. Pues hasta aquí el repaso a la información de este día... ...recordarles que volvemos mañana... ...con toda la actualidad de Antequera y la Comarca... ...como siempre aquí en Antequera Televisión... ...hasta mañana. ¡Gracias!